Formas en que nos adjudicamos una identidad. Acompañamos al kirchnerismo, festejamos el kirchnerismo, somos kirchneristas. Creo que eso exige también una autorreflexión. En los días pasados, un conjunto de diputados que como nosotros se dicen kirchneristas, y lo son sin duda, porque una buena parte de la identidad es lo que nos atribuimos ser y no solo lo que nos adjudican, presentó un proyecto para controlar manifestaciones en la vía pública. Ese proyecto fue rápidamente retirado porque era inviable desde el punto de vista de esos límites que a veces parecen invisibles y difusos para definir qué es o qué no es kirchnerista. No parecía ser un proyecto kirchnerista, aunque emanado de diputados kirchneristas. En buena hora que ese proyecto se haya retirado, porque hubiera rebajado de alguna manera nuestro modo de ser kirchneristas. Es un simple ejemplo que proviene del hecho de que el kirchnerismo es también un tanto aludional, como lo fue en mayor medida el peroníneo. Y en ese sentido hay una cierta plasticidad oscura en todo movimiento político, que es la de percibir que si a otro, con otras siglas y otros señalamientos de ciertos temas, la seguridad, por ejemplo, les va bien, y ese irle bien supone una suerte a succión de votos, un cierto debilitamiento a las posiciones propias. Hay una cierta tentación en las áreas periféricas de todo movimiento político, digamos, del kirchnerismo, para parecerse a esos razonamientos que hacen pasar toda la política argentina por una hipótesis de seguridad que incluya esta ley, que incluya todas las clases de conversaciones que se han dado en los últimos tiempos, en gran medida ajenas a un concepto de seguridad democrática, puesto que son herederas difusas de los años de terror, todas las teorías de la seguridad que se están manejando. En ese sentido me parece que un alto examen de lo que permitiría que para seguir siendo kirchnerista, digamos, una unidad tracta del peronismo, no, eso lleva indudablemente a Scioli, y tampoco un kirchnerismo cuya plasticidad inesperada e imprudente los lleve a querer parecerse a los temas exitosos de hoy, por ejemplo, el tema de la seguridad, del modo en que se está tratando en casi todos los centros de poder, y en estos centros empresarios, efectivamente, porque la seguridad no es solo un hecho que ocurre en las grandes metrópolis, y no solo es un hecho que ocurre en la vida cotidiana de cualquier sociedad, la seguridad es una hipótesis de trabajo vinculada a la desestabilización de los gobiernos populares, además que ocurran hechos de inseguridad. Y la inseguridad es la ideología última de los medios de comunicación. Si uno tuviera que decir qué son los medios de comunicación, son la vasta promoción de una idea de que se vive inseguro, y que la red comunicacional es el único refugio hogareño que tiene la ciudadanía, es lo que constituye la ciudadanía y la subjetividad de la ciudadanía. El kirchnerismo no puede aceptar ese razonamiento. Por eso se hizo la ley de medios de una manera que también hoy hay que revisar y reproponer. La ley de medios está bastante estancada. Está estancada hasta el punto en que en el 2015, el principal monopolio de medios en Argentina, supongo que ya pasó el peligro principal, porque la ley está vigente y no está vigente. ¿Cómo romper esa rigidez? Legalmente está vigente, pero al mismo tiempo sigue toda clase de negociaciones, toda clase de ofertas del grupo monopólico. Esto presupone un análisis más riguroso de todo lo que hemos actuado desde que se formuló el clarín miente hasta la posición actual del desmembramiento de Clarín, que está resultando también muy problemático porque está sometida a diversas especulaciones que todos estamos leyendo en los diarios, precisamente en Clarín. Esto quiere decir que lo que llamamos kirchnerismo, en una etapa de regrupamiento que vamos a tener que atravesar, sea o no sea un candidato afín a estas ideas, el que ocupe el próximo turno presidencial, ese regrupamiento va a tener que analizar los pasos que se dieron para definir una complejísima cuestión comunicacional para la cual ninguno de nosotros estaba literalmente preparado. La ley la redactaron abogados sumamente preparados en el tema, la redactaron académicos sumamente preparados en el tema, pero al mismo tiempo tropezó con la globalización, con el modo de poder que dispone de lo que llamamos globalización, que son medios de control del consumo, de control de los símbolos, de control de las ideas, de control de la producción, que en gran medida circulan a través de las redes informáticas, de lo que eso llamaría un capitalismo informático. Días pasados, una noticia que también se les dio en los diarios, que hace tiempo se está preparando, es el trazado de la línea ferroviaria de la minera La Lumbrera a Puerto San Lorenzo. Es una línea privada de una compañía de extracción de minerales que es la segunda del mundo después de Barric. El gobierno tiene un acuerdo con esa compañía y esa compañía, al trazar esta línea ferroviaria, al cruzar el territorio de una forma totalmente distinta, a la que fue el trazado tradicional de la vía ferrea argentina, convergente hacia Buenos Aires, esta converge hacia un puerto de aguas profundas, como es el puerto de San Lorenzo en Santa Fe. Esto forma parte de una situación paradojal que también hay que poner como parte del autoexamen del kirchnerismo. El kirchnerismo nacionaliza YPF y hace un acuerdo con Chevron. Merece mayores análisis. Este acuerdo con esta empresa, que yo no me lo recuerdo, también merece mayores análisis, a pesar de la paradoja de que corta el sistema radial ferroviario argentino de matriz inglesa, que es lo que de Escalabrín y Ortiz en adelante siempre se pidió. Pero es una ferroviaria privada que está involucrada en el negocio de la minería y es de la soja. Por lo tanto, hay una pregunta profunda y tremenda para hacer. Si cualquier gobierno futuro en la Argentina podrá depender no solo de este esquema que abre el documento empresarial que junta las grandes finanzas con la sociedad rural y con un grupo empresario tradicional en la Argentina, cuyo centro está Techin, sino con los grupos empresarios internacionales, como Chevron o Barrick, que no forman parte necesariamente de esta alianza y que tienen más acuerdos con el gobierno. Por lo tanto, la disputa que me parece que está en juego en la Argentina es de qué modo se pasa a cierto tipo de globalización de la que el gobierno no ha abjurado, aunque nunca la ha promovido, como la promovió el gobierno de Uruguay, por ejemplo. El gobierno de Uruguay, que es un gobierno de izquierda, promovió más una globalización acrítica que el gobierno argentino, que tuvo mucho más prudencia. Pero ahora se abren ventanas importantes a esta globalización, no acrítica, porque se hace con cuidado, pero quiero mencionar la compra, por parte de un grupo del capitalismo chino, de la gran escopiadora de granos Nidera, que también pertenece a la gran estructura de transporte que tiene la Argentina, no ferroviaria ni aérea, que es la vía fluvial del Paraná, estrictamente vinculada a los intereses de la provincia de Entre Ríos, por otro lado. Por lo tanto, me parece que la situación argentina es sumamente compleja y no puede ser las opciones políticas que se brinden la de elegir entre dos fórmulas del capitalismo, o del capitalismo empresarial clásico, vinculado a la nación, al monopolio Clarín, vinculado a la sociedad rural, vinculado a la mesa de enlace, y otro vinculado a fuerzas internacionales, cuyos intereses remitirían sin duda a la repriminalización de la economía argentina y a la fuerte actuación en la Argentina de las grandes estructuras económicas a las que pertenecen estas empresas petrolíferas y mineras que tienen menos retenciones que la soja, por otro lado. Entonces, en ese sentido, me parece que vuelve a nuestras puertas la pregunta de cierta autonomía de la política que el kirchnerismo y los kirchneristas sí representamos una autonomía de la política relativa, en muchos casos, más abusada en otros, respecto a las grandes fuerzas económicas. Y no veo el problema tan simple en relación al modo en que el UNEM o el macrismo o masa pueden estar ligados al documento empresarial, al documento empresarial intelectual, creo que hay que decirlo así porque también hay un grupo intelectual que respalda fuertemente ese documento, sino que nosotros mismos tenemos que hacer un examen de qué modo queremos pasar a las formas de modernización del país, es decir, al desarrollo nacional con inclusión. Y esas formas hoy no pueden privarse de hipótesis ambientalistas, el gobierno se ha privado demasiado de hipótesis ambientalistas. Cuando en un principio, con las papeleras del río Paraná, o del río Uruguay, perdón, se habló permanentemente de cuestiones ambientalistas. Cuando hubo plebiscitos en la Argentina, en pequeñas poblaciones, donde se iban a instalar grandes emprendimientos mineros, rechazándolo. Cuando un intendente de Córdoba también rechaza la instalación de la empresa Monsanto en Córdoba. Ese es un problema que no tiene un horizonte de solución fácil, porque la Argentina tiene que producir, tiene que producir sus productos agropecuarios, y tiene que producir sus productos vinculados a la extracción minera, y tiene que producir petróleo. Pues bien, vaca muerta es otro tema de gran importancia. Para mí no está resuelta la cuestión ambientalista en vaca muerta. Y no soy de los que piensan que no haya que imaginar a la naturaleza como intocada. La naturaleza es parte del trabajo humano, y el trabajo humano sobre la naturaleza forja lo humano en sí mismo, forja lo social. Por lo tanto, hay que tener discusiones en relación a la cuestión ambientalista y al sistema de extracción que se va a aplicar en vaca muerta, el famoso sistema de fracking, que no podemos dejar pasar por alto. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que nos va a llevar a constituir un frente efectivo en la Argentina, porque un frente no son solo clases sociales que se van sumando, son temas y discursos que se van sumando. Si no decimos nada sobre qué significa una manifestación en la calle, si solo tiene que salir verbis para decirlo, y una manifestación en la calle es algo internamente ligado a la historia del kirchnerismo, es decir, una ciudad que es un ágora, un ámbito de expresión de todas las fuerzas sociales, cívicas, políticas, sea de izquierda o lo que sea, y que el kirchnerismo ha defendido en estos últimos años hasta que apareció esta puntita sospechosa e inadecuada. Un frente supone mantener con drástica convicción la idea de que la ciudad sigue siendo un ágora, lo que no implica no llamar a la responsabilidad a los manifestantes, pero eso lo hace un gobierno con la autoridad de un gobierno que dice que no ha reprimido las manifestaciones como efectivamente lo ha hecho. Lo mismo un gobierno con autoridad puede intervenir en los problemas vinculados a la explotación de los recursos minerales de la Argentina, puesto que ha llamado al desarrollo nacional y ha llamado a la inclusión, es necesario que diga con más precisión a qué sociedad quiere que se incluyan los pobres, los nuevos pobres y una gran capa de la población que hoy está marginada. Entonces, esa inclusión tiene que tener definiciones de lo social mucho más precisas en términos de la igualdad, en términos de la seguridad, en términos del arte, en términos de la técnica. No puede estar sometida a fórmulas publicísticas de último momento. No puede estar sometida al temblor que siente el político de perderse en un tema y metizarse con el tema del adversario. Y voy a referirme a la expresión centro-izquierda también. Es cierto que Lunen dice ser de centro-izquierda. En sus comienzos, Néstor Carlos Kirchner dijo que era de centro-izquierda. Si consultan el libro que escribió Conditela, cuando ninguno de nosotros quizás estábamos pensando en Kirchner, en el kirchnerismo, cuando todavía no estábamos en la emoción del cuadro que fue descolgado, en la emoción de estas reuniones de carta abierta y la presencia de Kirchner, cuando ninguno de nosotros estábamos, o muy pocos, estábamos involucrados en esa experiencia, Kirchner decía centro-izquierda. Pueden leer el libro Conditela. Lo decía Conditela, que es alguien que proviene de una especie de socialismo empresarial, difícil definir verdaderamente que también tiene una cierta simpatía por el peronismo sindical. Entonces, esta expresión centro-izquierda es una expresión de gran importancia y está equivocamente instalada en el seno del UNED. Es muy equívoco que la política argentina es totalmente equívoca porque es tan equívoca que el peronismo puede ser macrista, el macrismo puede ser peronista y es muy equívoca porque el peronismo puede ser cualquier cosa. ¿Por qué prospera el peronismo? Por supuesto hay un enhebramiento de símbolos, se canta la marcha peronista, etc. Por alguna razón en la Casa Rosada se piensa que hay que agregarle otras estrofas como de hecho se la hacen. en la Casa Rosada. Gracias.